Filas kilométricas de personas sin cita se registraron este viernes en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de Torreón para tramitar la constancia de situación fiscal actualizada, un documento que contiene datos de identidad, ubicación y características fiscales del contribuyente. La constancia fue solicitada brevemente a los trabajadores y trabajadoras por los Departamentos de Recursos Humanos de los diferentes patrones y empresas de la región lagunera y del país, ya que a partir del 1 de julio del año en curso, deberán emitir facturas electrónicas y recibos de nómina en el Sistema de Facturación Electrónica versión 4.0. De no ser así, las empresas podrían tener dificultades para el correcto timbrado de la nómina. La hilera de personas se extendió al exterior de las oficinas del SAT. Hubo personas que acudieron de forma presencial porque desconocen que la constancia la pudieron obtener a través del portal del SAT o por medio de la aplicación móvil SATID. Otros más intentaron las plataformas digitales para tramitar la constancia pero no tuvieron éxito. El estacionamiento del organismo administrativo y según algunas personas que pudieron hacer este trámite, la fila estaba avanzando rápido.